Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Esa es la ciencia. Este gran don lo manda Él a través del Espíritu Santo para que entendamos todos sus diseños y todos sus obstáculos que nos manda a diario. Para que comprendamos cuál es nuestra tarea y cuál es nuestro camino. Para que sigamos junto a Él y crezcamos en fe y en amor. Porque es lo que Él quiere con nosotros gracias a este don. ¿Y qué es lo mejor? Pues que es totalmente gratis. Hola, hola, amigos. Mi nombre es Jennifer Guzmán. Y en este día te quiero ofrecer uno de los dones del Espíritu Santo. El más especial. El más chévere. El temor de Dios. El temor de Dios se trata sobre dejar al pecado y escuchar a Dios. No es sobre temerle a Dios, ni asustarte, ni, ay Dios mío. No, no, no es nada de eso. Es alejarte del pecado, de rechazar el pecado y escuchar a Dios. Hoy no tengo, no tengo a decir que este don te vale ni cinco mil, ni diez mil, ni cincuenta mil, ni cien mil. Él es totalmente gratis y estará, por supuesto, estará dispuesto ante ti toda tu vida. Porque Dios te ha esperado y te está esperando para iluminarte y llenarte con todo su amor y su paz. Hoy te quiero decir que, por favor, aceptes a Dios en tu corazón. Escúchalo porque te está llamando. Tú necesitas de Dios tanto como yo necesito de Él. Y yo sé que Él nos hará feliz. Solo te pido que aceptes el llamado y que aceptes a Dios en tu corazón porque Él te va a iluminar con muchas cosas. Te va a hacer feliz y sobre todo te va a ayudar a que crezcas como persona y como ser humano. Entonces, yo veré después de esto, ve y busca a Dios. Dios está dispuesto a toda hora y a todo momento. Así que, después de esto, por favor, ve y búscalo, llámalo. Dile, hey, por favor, quiero hablar contigo y quiero aprender de ti, Señor Dios. Quiero seguir tu camino, quiero seguir tu llamado. Así que, por favor, escucha a Dios y busca a Dios. De amor de Dios, recuérdame. Si tú estás como yo, que no entiendes nada de lo que hice ahí, te voy a ofrecer algo muy especial en esta noche. Te voy a ofrecer uno de los dones del Espíritu Santo, el don del entendimiento. Con este don vas a tener dos cosas para tu vida. Vas a poder entender un poquitico más a Dios. Y segundo, vas a poder entender qué es lo que quiere Dios para ti. Pero este don solo funciona si tú crees, si tú tienes fe, si tú sabes que este fin de semana, en nuestra vigilia, va a venir el Espíritu Santo a proporcionarte este don. Entonces, no te quedes atrás. ¿Has hablado con tus amigos en esta cuarentena? ¿Sabes de casualidad cómo se están sintiendo con el aislamiento? No te imaginas el poder tan grande que es dar un buen consejo. Un buen consejo es invitar a armar un rompecabezas como este. Un buen consejo es distraer la mente para evitar pensamientos negativos. Un buen consejo es ser prudente. Y el don del consejo te lo trae el Espíritu Santo en este pentecostés. ¿Sabes que el temor de Dios es un llamado? Es aquel don que nos guía cada día más a Él. Cuando nos equivocamos, actuamos mal, pensamos mal, Dios nos llama y nos dice, vuelvan a mí. Lo podemos volver hacia Él a través de oraciones, celebraciones, confesiones, leyendo este sagrado libro que es aquel que nos cuenta historias sobre Dios. Y saber que Él nos cuida, es nuestro Padre y debemos volver a Él. Este don es hermoso, este don nos ayuda a estar con Dios. Y es de Pentecostés, vamos a volver con Dios. Pentecostés, vamos a volver con Dios.